Se plantean mejorar las condiciones de espacio público en relación a tres edificaciones relevantes. El primero, referido al entorno del Centro Comercial Las Mercedes, debe reconocer el valor simbólico del conjunto y el acceso a la urbanización Las Mercedes. El segundo busca mejorar la relación entre el Hotel Tamanaco y sus espacios de acceso con la avenida principal de Las Mercedes, el Paseo Enrique Erazo y el Centro Comercial Paseo Las Mercedes. Finalmente, obras o instalaciones de carácter temporal deben promover la conexión peatonal a través del cubo negro para invitar a recorrer su espacio interior, mejorando la accesibilidad peatonal y su vinculación con las demás edificaciones.